En Melo Sound of Music estamos comprometidos contigo, ofreciendo productos de la más alta calidad a un precio justo. Una gran parte del mercado es aquel que quiere comprar un sistema lineal pero que se le dificulta por el presupuesto. En Melo queremos acercar más nuestros productos a ellos. Es así como diseñamos una caja de arreglo lineal accesible que contiene lo más adelantado en tecnología, cuidando cada detalle para lograr un sonido increíble. Matur es la nueva línea de sistemas lineales de Melo. El Matur 208 es una caja activa a tres vías que incorpora dos componentes de 8 pulgadas con imán de ferrita, uno para baja frecuencia y otro más para media alta frecuencia. Por último, integramos un driver de 3 pulgadas con imán de ferrita y diafragma de titanio para reproducir las altas frecuencias. Este está montado en un difusor de 90 grados horizontal por 7 grados verticales. Incluimos un amplificador de 500 watts RMS con una sensibilidad de entrada de 0.775 volts para alimentar los componentes. En el mismo módulo se encuentra un poderoso chip donde encontramos filtros de fase lineal VIR, All Pass Filter, limitadores RMS y de pico para mantener protegido el Matur 208. En su conjunto genera 130 decibeles SPL pico, haciéndolo una caja potente y compacta. En el panel trasero encontramos una entrada combo, salida en XLR, control de ganancia de entrada, control para selección de preset, tres LEDs que indican el encendido de la caja, detector de señal de entrada y clip que indica que el Matur 208 está protegiéndose. El Matur 208 incluye tres presets. Preset 1, front field, para uso sobre subwoofers o cases con un máximo de 3 cajas. Preset 2, 4 a 8 cajas, pensado para un arreglo colgado de 4 a 8 cajas. Preset 3, 9 a 12 cajas, para arreglos de 9 a 12 cajas colgadas. El RIDGIN es fácil de usar, el bumper soporta hasta 12 Matur 208 y también nos sirve como base para usarlo sobre un subwoofer o una tarifa. Incluye guías arriba y abajo para alinear fácil las cajas, ya sea en stack o colgado. En los laterales dos manijas para una fácil transportación. Como podemos observar, el Matur 208 es muy completo, compacto y potente, ideal para la mayoría de tus proyectos. En los siguientes meses les presentaremos nuevos productos y es por ello que les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestro sitio web oficial melosonofmusic.com.mx Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!